¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! Estamos de fiesta en casa porque hoy se encuentra de cumpleaños nuestro querido compañero Ernesto Alonso Rojas. Te bendecimos Ernesto que la pases de lo mejor, que Dios te bendiga y que sigas cumpliendo cada uno de los anhelos que hay dentro de tu corazón. De parte de todo el estado de HCH Televisión Digital, te deseamos ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday para Wilson Anian Campos Colindres! Hoy está cumpliendo un año más de vida y le felicitamos hoy hasta el Barroca Bañas de San Pedro Sula. Su madre, Cintia Colindres, que le ama mucho, le desea lo mejor. En este día tan especial celebramos tu llegada a nuestras vidas. Tus padres, hermanos, tíos te desean un feliz cumpleaños. Jonathan Ávila, que la pases de lo mejor. Saludamos a nuestra bella princesa Brittany Nicole Guillén Argueta, de parte de sus padres, que la pasen muy bien, hasta el Boulevard La Independencia en Comayagua. En este día queremos felicitar a Florence Yomara Smith Ramos, hasta la aldea del Rivo Esteban del Departamento de Colón, que la pase súper bien, cumple tres añitos de vida y la felicitamos hoy. Queremos desearle un feliz cumpleaños al príncipe más hermoso de hoy, que ha llegado a nuestras vidas a darnos mucha alegría. Que en el Rolando Granados te deseamos lo mejor, por tus tres añitos de vida te deseamos muchísimas bendiciones. Queremos felicitar a nuestra madre Jenny Hernández, hoy está de cumpleaños y le amamos mucho a una excelente madre-esposa amiga de parte de tu esposo, hijos, nietos, que cumplas muchos años más de vida. Felicitamos a la guapa de la familia Juárez Maradiaga por estar cumpliendo un año más de vida. Te bendecimos Angie Nicole Juárez Maradiaga, te felicita tu madre Bill Maradiaga y tu padre Darguin Juárez, te deseamos lo mejor. Felicidades a Axel Adonis de parte de su mamá, familia, que lo queremos mucho. Te bendecimos y le pedimos a Dios por tu vida, que crezcas en sabiduría y en entendimiento. Queremos felicitar a la princesa de la casa Genesis Gómez y a Daniela de parte de tu papi que te desea lo mejor. Queremos felicitar a un cumpleañero súper especial que se encuentra hoy cumpliendo un año más de vida. Te bendecimos en gran manera de parte de todos tus familiares que te quieren mucho. Queremos felicitar a Ellis Montoya que se encuentra cumpliendo un año más de vida. Te bendecimos Ellis que la pases de lo mejor. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea lluvia de bendiciones.